Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Pues hoy sí nos tocó ir a trabajar y pues esperemos que esta cuarentena pase pues lo más pronto posible que se haga conciencia hasta la población en este caso que pues tienen que cuidarse, ¿por qué? Porque son importantes para sus seres queridos y más aparte pues cada quien debe de cuidarse su salud Esto es algo pues primordial de la supervivencia que tiene el ser humano Nuestro instinto de supervivencia se echa a andar En este caso cuando pues hay una pandemia, cuando hay un problema de salud pública a nivel internacional pues tenemos que hacerlo No todos los gobiernos pues hacen más por que no se propague esto Pero pienso que pues ahorita las medidas que se están tomando son las correctas No podemos tampoco nosotros excluirnos totalmente de lo que sucede a nivel mundial No podemos tampoco colapsarnos nuestros sistemas de salud Acuérdense que el país se está reconstruyendo apenas Y pues hay sectores que pues ameritan tener más recursos Y sobre todo empezar a aplicar medidas correctivas Acuérdense que estas medidas son pues no perpetuas Pero si no se toman medidas económicas, políticas y sociales Entonces pues después lo vamos a lamentar Y qué bueno que hoy tenemos un gobierno que se preocupa por el pueblo Y pues empezar a ver los ejemplos de realmente buenas prácticas Y que a pesar de que son potencias mundiales A pesar de que tienen un poder económico, militar, tecnológico Que no se preocupa por el pueblo Que no se preocupa por el pueblo Ese sentido Es una rica Porque al final de cuentas Si ellos logran encontrar la vacuna Si logran encontrar, en este caso, el remedio para esta pandemia, pues también lo tienen que compartir. Y en este caso, pues empezar a ver que no somos el centro del universo, la raza humana, y que pues tenemos también muchas carencias y deficiencias como raza, y que pues no somos absolutos tampoco, y que hay algo más arriba que nosotros, más arriba que las primeras potencias, las naciones que a final de cuentas se traducen para que seas una potencia en un poder militar para defender a tu población, o para defender los intereses de tu país. En este caso, pues estamos apenas empezando a comprender esta situación, en la cual, pues, ese famoso tratado de Bucareli, esas famosas intervenciones extranjeras, que en su momento, pues, hicieron cosas, pues, buenas, pero ahora sabemos que realmente no podemos, pues, también confiarles de todo, ¿no? Porque en la intervención, en la invasión, siempre hay ganadores, hay vencidos, hay condiciones en las cuales, pues, tienen, tiene uno que, pues, ir al son que nos toquen, y en este caso, ¿qué fue? Pues el tratado de Bucareli, ¿qué fue? El 60% de nuestro territorio, incluyendo hasta Panamá, hasta casi fronteras con Canadá, pero, como dijeran muchos, pues, eso ya pasó, eso no es nuestro futuro, ¿no? Lo que pasa es que si no sabemos nuestro pasado, tendremos a cometer los mismos errores. Y es realmente lo que nos pasó, es realmente lo que nos sucedió, que no terminamos ni siquiera de pedir las intervenciones de independencia y todas las potencias, en este caso, cuando nos quitaron el 60% de nuestro territorio, estábamos a la par, casi, no se quedó una potencia. Y ya, en el siglo XXI, pues, la brecha tecnológica, económica, política, social, cultural, tecnológica, es inmensa, pero, al final de cuentas, lo podemos volver a hacer. Podemos volver a hacer, porque, si yo me acuerdo, hace tiempo había una canción de un sucio de un puro que decía que fuimos potencia mundial, pero, realmente, no comprendía a lo que se refería, pero, al final de cuentas, pues, tenemos que volver a esos principios, tenemos que volver a hacer eso. Y tenemos que empezar de ceros. Yo sostengo, bueno, en teoría, sostengo, que después de esta pandemia, nosotros estamos, todos empezamos de cero. Estamos viendo que también las, la primer potencia, pues, que se está pegando muy nudo, esta enfermedad, la teoría de la conspiración, de que si es un virus creado, y es una arma bacteriológica, que la guerra comercial entre Estados Unidos, China, Rusia, Irán, la OTAN nos iba a llevar a algo así, y que es el prelubio de una batalla armada, pues, creo que lo debemos de pensar dos veces. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, que hay algo que está sucediendo, algo que, realmente, tenemos que empezar a reflexionar, sobre nuestro comportamiento, a nivel global. Y, en este caso, tenemos que, ahora sí, que guardar, totalmente, en estas, en estas, fiestas, lo que existe, la pasión, lo que existe, y, y, al final de cuentas, pues, empezar a, a ver, hacia, arriba, que, hay cosas, pues, que están, por encima de cualquier potencia, hay cosas, que están, por encima de cualquier petroquina, y que, pues, eh, tradiciones, y son, enseñanzas, milenarias, que, no nos podemos pasar, por encima, cualquier tipo, de, 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 un orden, a nivel mundial, y, a nivel de cuentas, las naciones, organizaron, los pueblos, eh, complejos, y también, pues, de la humanidad, y también, cuartos, los pueblos, de la humanidad, y también, los pueblos, entonces, porque, de alguna manera, no se puede vivir, pero, representos al mundo, de la humanidad, en donde, la primera vez, van a ser, listos, de verdad, van a ser, listos, para, unificar, sobre el mundo, que, sobre, los papuanos, en este caso, pues, tenemos que volver a, ver, los pueblos, para, por ejemplo, que, de las acciones que hemos hecho mal, ahora que todavía tenemos vida, ahora que todavía tenemos un futuro, que tal si ya no tuviéramos futuro, ni siquiera pudimos despedirnos de nuestros seres queridos, no pudimos tampoco decirle que tanto los apreciábamos, no pudimos dar una explicación sobre nuestras conductas, sobre nuestras cuestiones que nos atareaban, nuestras inconformidades y sobre todo que no todos hacemos lo mismo que las otras personas.